3, 2, 1 y bienvenidos a Agosto, el mes en que oficialmente comienza la nueva temporada de mi canal El Armario HN en donde te enseño a vivir bonito y esta vez vamos a caminar un poquito más juntito porque cada vez más vivir bonito se vuelve más amplio y más cambiante y no quiero que se pierdan de nada, ¿están listos? Siento que debo de introducirme otra vez porque desde que comencé ahorita ya cada vez vamos creciendo más y no sé si me han seguido toda la trayectoria, yo los estoy saludando, mi nombre es Marcela Zacapa desde aquí de Tegucigalpa, Honduras, donde nací, crecí, vivo y si Dios quiere aquí me van a enterrar amo mi país, vengo de una familia súper unida tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá ambas familias muy distintas pero algo que siempre hemos disfrutado cada quien a su manera es atender nuestra casa es una extensión de quien somos, yo crecí, no importa si la casa era pequeña, grande, nueva, vieja con cosas finas, no importa, la casa mi mamá siempre la tenía, era el espacio donde nosotros vivíamos y cuando digo vivíamos era la mesa donde platicábamos, el sofá donde nos levantábamos en pijama a ver películas donde platicábamos, donde compartíamos cómo nos había ido el día y mi mamá amando cocinar y amando atender y tener sus amistades, de verdad que nuestra casa estaba abierta para todo mundo tenemos una tienda de muebles y de decoración, aquí estoy sentada en la tienda, queda justo enfrente del centro cívico aquí en Tegucigalpa, Honduras, solo es una tienda chiquitita y mi mamá la empezó con sus hermanas disfrutaban de tanto viaje que la gente iba a sus casas y les decía ¿y esto de dónde lo trajiste? ¿y qué bello esto? y vendémelo y así empezó la tienda y la manejaban ella y sus hermanas y mi mamá disfrutaba ¿y cómo disfrutábamos? yo estaba en las primeras épocas de la tienda ¿cómo disfrutábamos? porque de verdad que era era en aquel momento donde todos nos conocíamos y venían y tomaban cafecito hablando de cafecito gracias, justo y necesario ya les voy a contar de la comida después porque ahora es que tenemos restaurante también que es el bistro que lo maneja mi hermana porque atender es algo mucho más que tener una casa bonita o tener una casa cara no, 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 es algo de que simplemente vos sabés que estás aquí con algo que dar y simplemente abrís las puertas de tu corazón y de tu casa entonces teníamos la tienda, los clientes venían y de verdad que era era una extensión de la casa de mi mamá, en aquel entonces yo no estaba casada y acá era y había cafecito y venían a hablar y cómo estás y a ver cómo iban embelleciendo su hogar el canal de YouTube nace porque nosotros empezamos a hacer makeovers makeovers es el producto de donde nace todo lo de mis redes sociales porque lo que yo hago es que cambio casas yo comencé yendo a casas que tal vez había algo que no le gusta yo le decía sabes que yo voy a ir a su casa comencé en los tiempos donde no había celular entonces no era como mándeme fotos por el WhatsApp no, yo tenía que ir a la casa y a veces sin comprar nada simplemente le cambiaba las piezas le daba un refrescamiento y la casa ya era otra agarraba otro aura y así comenzó el canal de YouTube porque yo pensé si esta persona se benefició de cambios que yo los miraba bien básicos porque yo crecí educando mi ojo, viendo lo que era bonito, lo que funcionaba yo decía cuántas más se van a beneficiar si de alguna manera lo subo a una plataforma donde quede puesto y la gente lo pueda ver además porque cada ida a las casas era bastante trabajo si usted tiene rato de estar acá y se va al video original va a ver que mis cambios iniciales eran simplemente decorativos cambiábamos la silla, le poníamos alfombra, cambiábamos el sofá en ese entonces yo no me metía en lo que era diseño y restauración no pintábamos paredes, no restaurábamos muebles, no hacía cortinas no retapizaba sofás yo, mi trabajo era la tienda y en eso pasa la maravilla y el milagro de todos ustedes que me están viendo acá que jamás me imaginé tener una comunidad tan mundial que tengo gente que me sigue de todos lados del mundo y que cuando digo me sigue, de verdad me sigue con cariño y espera este video como su jueves cafecito de la mañana y decir a ver que me enseña Marcela hoy y al tener este boom en las redes se hizo un poquito no sostenible mi vida en el trabajo como simplemente aquí vengo a trabajar en la tienda y como sostengo toda esta comunidad que se beneficia de lo que yo le enseño Miren que para los que se vengan a la tienda servimos a Dios, todas las situaciones nos ayudan para bien la pandemia que fue algo doloroso que nos quitó y nos limitó en varias áreas a mí en la profesional me hizo saltar a lo que hoy vemos actualmente en mi equipo tengo a un arquitecta mi marido que es un arquitecto brillante y que se metió a hacer camisas y las sigue haciendo pero ahorita regresó a la arquitectura entonces ya estamos metiéndonos más a lo que es diseño, distribución de casas que me trastorna y es algo totalmente distinto gracias a la pandemia también abrimos las fronteras y ahora estamos dando asesorías virtuales yo puedo estar en la mañana platicando con alguien de España en la tarde atendiendo a alguien aquí en Tegucigalpa y en la noche estoy hablando con alguien de quién es hoy de dónde es hoy Chile entonces todo eso es para darles un pequeño sinopsis de la gran trayectoria que hemos caminado juntos aquí en este canal con todos ustedes y con todos los que me siguen en mis demás redes les cuento este año 2022 ya que me va en la cabeza cumplo 50 años y este mismo año con la gracia y favor de Dios voy a ser abuela en noviembre bueno técnicamente ya soy abuela porque ese niño ya está aquí ¡ay! ¡qué emoción! entonces el mundo está cambiando las redes sociales están cambiando YouTube está cambiando yo estoy cambiando y quiero invitarlos a ustedes a ser parte de ese cambio ¿qué significa esto? tranquilos, tranquilos que eso no significa que estamos cerrando el canal al contrario el canal está agarrando una forma que a mí en lo personal me tiene encantada les voy a explicar por qué ya ahora cuento con mi propio equipo de YouTube fue uno de los cambios que tuvimos que hacer especialmente ahora que estamos dando tantos servicios muchas veces iba a casas porque este es el problema de YouTube que a veces iba a casas yo a ustedes los tengo mal acostumbrados porque si han visto mi before and after trato de tenerlo todo lo más terminado posible la flor, la candela, la lámpara y la realidad es que no todos los casos son así a veces voy a casas en donde simplemente doy la asesoría le doy la propuesta y el cliente lo continúa por su parte y toda esa información valiosa se estaba perdiendo porque como el canal era casi exclusivo de before and after entonces dije yo de transformaciones de antes y después ven que todavía me regañan por hablar en inglés pero es que en mi mente ustedes den gracias que si quieren estoy dando una sentencia una sentencia ¿cómo se dice sentence en español? una oración coherente y ahora que voy a hacer abuela ni olvídense pero gracias a Dios para eso tengo mi equipo justamente para que me anden filmando cuando yo esté durante mi día porque hay muchísimas cosas que ustedes todavía podemos aprender y todavía pueden aplicar que no necesariamente es de un antes y después de un día ya los antes y después de ahorita ahorita sí tuvimos tres espectaculares de un día pero normalmente ahora ya toman más tiempo porque quieren que le pinte la pared quieren que le pongan las lámparas y ustedes quieren aprender de lámparas quieren aprender de cocina me estoy metiendo a todo esto el canal de YouTube va creciendo más bien pero sí va cambiando de forma entonces quiero agradecerle por su cariño quiero agradecerle por estar acá quiero agradecerles a todas esas personas que me escriben y que me dicen mire mi casa cuánto he aprendido quiero agradecerle a todas esas personas que me critican de una manera constructiva y dicen fíjese que yo no hubiera hecho fíjese que yo hubiera puesto qué emoción que estamos creciendo en nuestra manera de decorar nuestra manera de expresarnos nuestra manera de que nuestro interior vaya de acuerdo con nuestro exterior me encanta y lo vamos a seguir haciendo juntos porque vivir bonito si se puede y va mucho más allá de cambiar un mueble los invito vamos a comenzar oficialmente el 15 de agosto día de mi cumpleaños para que celebren conmigo entonces yo les prometo que vamos a seguir viniendo semana a semana ojo suscríbase porque a pesar de que los jueves religiosamente le voy a subir algo van a haber semanas tan cargadas que tal vez yo haga tres cuatro cosas y que diga esta información es valiosa compártala con mi comunidad tráigalos conmigo y vamos a traer tres cuatro videos a la semana quiero que sientan como que en efecto están aquí así como mi equipo que está ahorita viéndome que vayan conmigo a las casas que no solo vean el antes y el después pero que a veces vean también los antes y todas las posibilidades que eso trae para que usted pueda aplicarlo y vivirlo y que juntos crezcamos y que juntos estemos viviendo bonito entonces se anota se suscribe me sigue démole gracias por estar acá y y Gracias por ver el video